El Fondo de Desarrollo Candarabe es infraestructura hídrica para riego. Bueno, a mí me parece muy importante esta obra que se está realizando aquí en Guanohara con el Fondo Candarabe, que está apoyando bastante a los agricultores, principalmente el reservorio y también los canales. Habida bastante para que pueda llegar el agua directamente a la chacra y eso beneficia a los agricultores. Y me gustaría que sigan, que siga habiendo más proyectos. Ahora los agricultores candarabeños están mejorando su producción y eficiencia de riego con canales, bocatomas, reservorios y estudios hídricos, gracias al diálogo y el trabajo de todos. Fondo de Desarrollo Candarabe. Trabajando por una vida mejor. Southern Perú. Hacemos minería responsable.